Cinco mujeres, cinco mujeres fueron asesinadas a balazos mientras asistían a un funeral en Guanajuato, México. Velaban a un hombre que había sido ejecutado en ese mismo lugar el martes pasado. Y escuche usted los disparos. Una auténtica balacera. Miembros del ejército y la Guardia Nacional localizaron a los presuntos agresores y ellos, cuando los alcanzaron, pues comenzaron a disparar. Por eso se armó este intercambio de disparos. Uno de los sospechosos murió, tres más fueron detenidos. ¡Gracias!